Hoy día estamos acá en lo que es el Hospital Regional de Cañete. Ha habido siempre esa preocupación de ponerlo ya en marcha, en servicio. Acá estamos con nuestros amigos de GOS, del MINSA, del Ministerio de Salud. También por una decisión de parte de la Ministra de Salud para poner ya en marcha este hospital. Yo creo que en un máximo, con una fecha máxima de un mes, esto ya está funcionando. El año pasado, gobernadora, se sabía que había un saldo necesario de cerca de 20 millones de soles. También se conocía la propuesta del MINSA, que ellos van por el funcionamiento parcial. ¿En qué ha cambiado esa situación en esta reunión? Bueno, no ha cambiado. El tema es de que hoy hay una necesidad urgente, sobre todo de que haya implementación de especialistas acá. Nosotros tenemos que correr con el tiempo, porque sabemos que tampoco hay presupuesto demasiado a nivel del Estado. Hay también otros hospitales en otros departamentos que necesitan también esos presupuestos. Tenemos que comenzar a trabajar con mucha, ¿qué le digo?, ligerez en ese sentido. Lo más pronto posible, nos vamos a poner una meta máximo de 15 días, de poder hacer toda esta comisión de transferencia, ¿no? Y poder luego, de que ya esté instalado, comenzar a ver todo lo que significa ya la culminación al 100% de este hospital. De cañería vamos a instalar, ¿no?, esta comisión de transferencia, ¿no?, vamos a correr con el tiempo. Hay que doblegar esfuerzos, como dice, hay que trabajar acá 24 horas. Acá hay que trabajar, lamentablemente hay que hacerlo, porque de lo contrario, imagínense. Nosotros nos tomamos más tiempo, ya no va a haber financiamiento para los demás. Hay una posibilidad de que se transfiera todo al Ministerio de Salud. Usted sería en la llamada a decir si es cierto o no. Y en segundo lugar, ¿descartaría usted de que esto pase en esta etapa final a la unidad ejecutora Lima Sur, o va a seguir dependiendo la gerencia regional de infraestructura en Huacho? Bueno, lo primero que acá, que corresponde a nivel del hospital, es primeramente poner en servicio. Luego tenemos que hacer la entrega correspondiente al MISA, ese es el Ministerio de Salud, lógicamente, para que haga todas las implementaciones que correspondan. Ahora, ese es el tema hoy que nos hemos venido desde diferentes lugares para poder cristalizar. Ese es el sueño de todos los cañitanos. Amigos, es una pregunta. ¿La etapa final en base de seguimiento por parte del gobierno regional? ¿Lima Sur o gerencia infraestructura? Bueno, Limasur y también el gobierno regional en sí, yo creo que todos tenemos que ser acá, tener un ojo de qué necesitamos, qué falta, cómo está funcionando y qué hay que corregir también. La resolución, gobernadora, en el Hospital Regional de Cañete, ¿se iniciaría con un funcionamiento parcial de sus servicios? Bueno, no. Todo lo que necesita para que funcione tiene que darse. Nosotros vamos a apoyar desde la direza, falta de especialistas, todo lo tenemos que entregar como dice el expediente. O sea, esa entrega tiene que ser a lo que es el Ministerio de Salud al MinSA y ellos ya en su momento continuarán lógicamente y pondrán el presupuesto que corresponda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!